Buenas tardes a todos, bienvenidos a las noticias de mis huevos Acaban de arrestar al famoso violador de culos Tenemos un audio en exclusiva de su interrogatorio Y rogamos máxima discreción Lo que van a escuchar les puede resultar perturbador Adelante el audio ¿Has hablado de mi alguna vez? Si ¿Me subestimas? Si Has estado conmigo dos semanas Y ahora ya no estás conmigo ¿Por qué eres poliamorosa? Si ¿Eres un rapero underground? ¿Old school? Si ¡Cada la puta! ¿Suena como tu madre? Yeah Yeah Hoy me desperté con jeringuilla en pena Mi novia estaba a mi lado muerta Ay qué pena Nena se te acabó el reloj de arena Te estoy cavando un agujero bajo tierra Soy una fiera Estoy en guerra Con el reflejo del espejo es una perra Me copia todos los movimientos Me copia hasta los sentimientos Lo siento No pueden haber dos yos Adiós puto cerdo estás muerto Con los cristales del espejo me rajo Hasta abajo Os aconsejo un atajo Debajo de la barbilla un cañón Una bala, un gatillo, un cadáver Qué cabrón Os lo deseo a los míos personales A los chavales Los que si valen Los que hablan de vales ilegales Yeah Tengo el rabo lleno de babas Te atragantabas Y esquivaba mi leche mala Después me rabas Me ahogaba Eres mi esclavo Barra esclava Cállate y pa' que hablas Sois importantes para mi en serio Sino quien llenaría este cementerio Rapero con criterio Propio Por eso tenéis un imperio Obvio Me meto obvio Me encuentro sobrio Soy la veganza de un hebreo Es odio Es broma Estoy ebrio Ni coche cabrio Tomando larrios Arreglándole A tu bebé Los labios Qué escenario Palabras de barrio Llámame daddy Yo soy tu padrastro Un revolucionario Como Castro Eres un artista Buah que basto Te castro Como un capozastro Me gasto La pasta en cuelos Provoco duelos Entre su boca y mis huevos Cojo el vuelo Como un cuervo Y vuelvo de nuevo Cuando Os levantéis del suelo Quiero a mis amores Hasta la muerte Pero aún espero Que se cuesten A ver si hay suerte Que no me sueltes Que yo te quiero Que no me dejes Que yo me muero Que si te vas Que me ayuda a meterme Heroína por los huevos Yo solo no puedo Te lo ruego Ay mami Apenas me acordé Te acuerdas Cuando te declaraste Y yo poté Te jodí el pote Y el escote Olí a esa mierda Lloraste Y yo te boté Esto es un atraco Todo es al suelo Tú no bebé Tú no a pepear No me mola He cagado de nuevo No sé si esto es legal Yeeey Si te mola el incesto Dale al replay Let's go Yeeey O el concert de party Soy el DJ Yeeey I'm a show with this I'm a show with this What the fuck is this What the fuck is this What the fuck This is fucking hip This is fucking This is fucking hip 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 hop Motherfucker What the fuck 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 What the I want you To get up now